Desde el equipo de desarrollo urbano de CAF, nosotros priorizamos traer acá a la Cumbres de las Américas nuestra propuesta de crear una red de biodiversidades para América Latina. Estar todos aquí reunidos, trabajando por las biodiversidades, eso es ciencia, eso es crear ciencia, ciencia con un propósito que hoy nos reúne que es transformar y atender las ciudades del futuro. Biodiversidades es estar en armonía con la naturaleza como centro del desarrollo socioeconómico. También aprovechamos en dos paneles distintos para hablar en primer lugar acerca de las oportunidades que presenta América Latina para un desarrollo sostenible. Creo que hoy es una gran muestra de la unidad política que existe en torno a la necesidad de cambiar nuestro rumbo en Latinoamérica y eso a mí me ilusiona y creo que es el primer gran aprendizaje que le podemos mostrar al mundo y a nuestros pares del hemisferio. Precisamente porque entendíamos que este era un espacio importante de intercambio entre los alcaldes latinoamericanos que están sumándose a la red, mostrando sus iniciativas de transversalización de los temas ambientales, protección de la biodiversidad en el planeamiento urbano. Porque estamos convencidos que América Latina y el Caribe es una región solución para los problemas del mundo en cuestión alimentaria, en cuestión energética, en muchas de las cuestiones que estamos debatiendo y que vamos a debatir en estos días. Y para un cambio de modelo también en el desarrollo urbano, precisamente más enfocado en la protección de la biodiversidad.